Gabriela Nava Ibáñez lleva dos años en Robotics, la escuela tecnológica para niños y adultos más grande de México. Ahí, además de enseñarle a programar, ha aprendido a ayudar a las personas combinando la robótica con la imaginación. El proyecto consiste en una barredora que derrite la nieve y la purifica. Esto hace que las personas que tienen este problema de nevadas tengan agua potable porque investigamos que cuando hay una nevada, los tubos donde pasa el agua potable se congelan y entonces la gente se queda atrapada y sin agua. Esa es una de las razones de muerte. Este proyecto estará presente en la octava edición de Robotics Fair, encuentro en donde participarán cerca de 4.000 estudiantes de primaria y secundaria de la Ciudad de México. Un porcentaje bastante alto son niños que van a estar exhibiendo lo que se puede hacer en los temas de robótica y tecnología, que son nuestros alumnos que están en el modelo Robotics. El Robotics Fair tiene tres áreas importantes. Una de ellas es el Challenge, que es la exhibición y la competencia de robots, que están como los que estamos aquí viendo que los niños operan, programan y construyen. Por el otro lado hay una competencia abierta para toda la comunidad de robótica mecatrónica de México. No tenemos equipos ahora del extranjero. Y en tercer lugar tenemos el Robotics Fest. El sábado 21 de junio habrá talleres para que los niños aprendan a imprimir en tercera dimensión, además de demostraciones de robots que los alumnos han hecho. El domingo ofrecerán pláticas con distintas personalidades. Una conferencia con la doctora Dorothy Ruiz de la NASA, quien es la directora de la Estación Espacial, quien nos va a hacer una conferencia, nos regaló un tiempo, porque está muy interesada en cómo los niños mexicanos tienen una gran capacidad de apertura hacia los temas tecnológicos. Robotics Fair se llevará a cabo en las instalaciones del Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad los días 21 y 22 de junio. La entrada es gratuita. Noticias 22, Perla Velásquez.